Bienvenidos a ese unboxing, hoy vengo a traeros el análisis a fondo del Motorola Moto 360 Bueno pues por fin tenemos en nuestras manos el Motorola Moto 360, el nuevo smartwatch de Motorola el primer smartwatch redondo con Android Wear y la verdad es que tenía muchas ganas de probarlo Lo primero es el unboxing, vamos a ver que trae la caja, aquí lo primero que vemos por supuesto es el reloj que ya sabemos todos que es uno de los relojes más bonitos del mercado Si levantamos la tapa vamos a encontrarnos aquí con el cargador de corriente que como veis aquí tenemos el cargador también trae sus correspondientes instrucciones que como veis están todas en inglés y por último tenemos aquí el dock de corriente, un dock de carga inalámbrica aquí es donde conectamos el cargador en este extremo de aquí y a continuación para cargar el reloj lo haremos dejándolo sobre esta base es súper cómodo y de la carga es inalámbrica Y ahora sí que sí, vamos con el reloj que tampoco es tan grande como muchos se piensan como veis viene con un protector de pantalla que rápidamente vamos a retirar para que quede perfecto El cuerpo del Moto 360 está fabricado en acero de inoxidable y no en plástico como otros smartwatches de forma que tiene un acabado mucho más elegante Su correa, este cuero es finita y no queda nada mal Además es de la marca Horwin que es una marca que fabrica piezas de piel además es bastante cómoda El problema que yo le veo es que al ser tan fina pues se dobla con mucha facilidad así que en cuanto lo usas durante una semana o así al hacer este gesto para ponernos el reloj ves como quedan estas dobleces y bueno pues es una cosa que es inevitable en el cuero De todas formas es verdad que una vez que el reloj está puesto apenas se aprecia Su pantalla es de 1,56 pulgadas y está recubierta de cristal Gorilla Glass 3 lo que lo hace bastante resistente a arañazos Además el cristal tiene una leve curvatura que como veis lo hace sobresalir un pelín de lo que es el cuerpo del reloj y le da un toque pues más elegante y de tener en nuestras manos pues un producto de más calidad Fijaos que en su parte interior también trae una pequeña pegatina que deberemos retirar para proteger la zona que tiene el pulsómetro Eso sí, quiero destacar que su parte inferior es todo lo contrario se araña con suma facilidad y sobre todo si intentáis cambiar la correa por cualquier otra como he hecho yo en alguna ocasión en cuanto se os escape un poco la herramienta para cambiarlo veis que arañáis totalmente el dispositivo de hecho con un uso normal solamente de dejarlo sobre la mesa y demás se araña bastante Es una parte del reloj que no se ve pero la verdad es que no queda nada bien Aquí lo tenéis al lado del LG Headwatch para que veáis que no hay mucha diferencia de tamaño no es ni mucho más grande ni mucho más pequeño que este Encenderlo es tan sencillo como dejar pulsado el botón lateral después de unos segundos vibrará un poco y esto es señal de que se está encendiendo Una vez encendido tenemos que marcar el idioma en el que queremos utilizarlo y nos va a pedir que instalemos la aplicación de Android Wear en nuestro teléfono Una vez instalada la aplicación de Android Wear la abrimos y nos va a salir una pequeña ventana de configuración Nos pide que elijamos un dispositivo y como podemos observar me indica que el único disponible es el Moto 360 en este momento y además el número de serie fijaos que siempre va a coincidir en este caso 8248 Cuando nos salga este mensaje le daremos a vincular tanto en el teléfono como en el reloj Una vez vinculado ya nos aparecerá aquí la imagen del Moto 360 en el teléfono Y aquí nos aparece un breve tutorial que podemos descartar rápidamente Y aquí tenemos ya el funcionamiento en tiempo real del Moto 360 La pantalla se ve bastante bien incluso a la luz del sol porque la verdad es que el brillo es lo suficientemente alto Y aunque muchos piensan que el Moto 360 tiene la pantalla completamente redonda No es así, fijaos que en la parte inferior tenemos un pequeño apartado que no está así debido a que ahí hay componentes del reloj y además tenemos el sensor de luminosidad que nos permite que se ajuste el brillo de forma automática aunque yo no recomiendo usarlo porque consume mucha batería Pero como veis el reloj no es 100% redondo Tiene esta pequeña parte de aquí que no lo es De cualquier manera no lo vamos a notar prácticamente cuando lo estemos usando Y si ponemos cualquier tipo de esfera veremos que se adapta de una forma bastante práctica Así que no lo vamos a echar de menos esa pequeña parte de ahí Que por lo menos apenas me doy cuenta en un uso diario Cuenta con el procesador TI o MAP3 No es el Snapdragon 400 con el que cuentan la mayoría de smartwatch con Android Wear Pero la verdad es que el rendimiento es muy similar Tiene también 512 MB de RAM y 4 GB de almacenamiento Exactamente lo mismo que la mayoría de smartwatch con este sistema operativo Os recuerdo que su procesador es lo suficientemente potente como para mover incluso algunos juegos La verdad es que Android Wear en un principio está un poco verde Sobre todo en el Moto 360 no estaba del todo bien optimizado Y los primeros días yo noté que por ejemplo cuando iba en el coche de repente se desvinculaba Perdía la conexión Bluetooth con el teléfono E incluso alguna vez se me reinició de forma espontánea He hablado con otros usuarios que también tienen el Moto 360 Y coincidimos todos con el mismo problema Y es que se reiniciaba a veces Afortunadamente Motorola envió una OTA hace no mucho tiempo Y ya está solucionado Yo por lo menos llevo ya más de una semana utilizándolo a diario Y en ningún caso se me ha vuelto a reiniciar ni se me ha apagado Así que creo que está solucionado Manejar el Moto 360 es muy sencillo e intuitivo Por ejemplo para encenderlo podemos hacerlo tan solo Haciendo este gesto para mirarlo Y él automáticamente veis que enciende la pantalla El problema es que muchas veces miraremos la hora simplemente girando un poco la muñeca Y sin girarla del todo Entonces no se activa la pantalla ¿Cómo podemos hacer para que se active? Pues podemos bien hacerle clic al botón lateral que tiene O bien darle un toque a la pantalla Y veis que se enciende también Cuanto menos tiempo esté la pantalla encendida mejor Porque ahorraréis batería De modo que si os queda encendida y no queréis mirar nada más Ponéis la mano encima un segundo y automáticamente se apaga La interfaz de Android Wear es muy sencilla Nos podemos mover entre las diferentes notificaciones Simplemente deslizando hacia arriba o abajo En este caso podéis ver que tengo un correo Si quiero ver lo que hay en el correo le doy para la derecha Puedo marcarlo como completado Responder al correo O abrir directamente esta aplicación en mi teléfono Incluso como veis desde aquí Yo puedo leer el contenido del correo Aquí tengo también una llamada perdida Y yo puedo devolver la llamada O escribirle un mensaje de vuelta a la persona que me ha llamado Si no quiero ver más esta notificación Deslizo desde la izquierda y veis que la descarto Otra función que sé que os gustará Es la posibilidad de responder a una aplicación Ya sea a WhatsApp, ya sea a un correo o lo que sea Desde el propio reloj Como veis aquí le damos a responder Esto es un mensaje de prueba enviado desde mi Moto 360 Y como veis ya me ha llegado el mensaje a mi iPhone Si deslizamos en cualquier parte del reloj un poco hacia abajo Veréis que se nos despliega una pequeña barra de notificaciones Que nos muestra la fecha, el porcentaje de batería Y si lo bajamos hacia abajo Desactiva o activa las notificaciones Siempre veremos si las notificaciones están desactivadas Porque aparece aquí una campanita tachada Lo bueno que tiene este tipo de smartwatch Es que podemos descargar un montón de feras diferentes Y podemos ir cambiándolas simplemente pulsando en la pantalla Y vamos deslizando hacia los lados Y cambiando a la que más nos guste Podemos ir probando además diferentes Y configurarlas como prefiramos Lo bueno de esto es que podemos tener esferas Que nos den información adicional Como por ejemplo directamente en pantalla Nos puede mostrar la fecha O el tiempo que hace la localización en la que estamos O incluso el porcentaje de batería Sin necesidad de tener que desplegar la barra de notificaciones Ni nada de esto Otra cosa que me gustaría decir Es que las esferas son bastante personalizables Las que trae propias de Motorola Incluso desde la aplicación de Motorola Connect Que viene por defecto en los teléfonos de Motorola Y que podéis descargar desde Google Play Si vuestro teléfono no es Motorola Pues veréis que puedo acceder al Moto 360 Y configurar sus esferas Y como veis puedo por ejemplo Configurar el color de las manecillas O también el color del fondo Pero no solo las esferas que trae por defecto Nos permiten personalización Sino que podemos descargar algunas otras Como por ejemplo la Puji Black Que es esta de aquí Que tengo yo colocada ahora mismo Y también nos permite personalizar Pues los colores del fondo De todo ¿Vale? Del segundero De las manecillas Todo lo que queramos Por ejemplo fijaos como yo aquí Puedo colocarle el naranja Veis como cambia O el violeta O el que sea Automáticamente veis que va cambiando Me permite también elegir Si quiero que aparezca Ese círculo interior o no Incluso fijaos que este modo de reloj Es tanto digital Como analógico a la vez Aquí tiene el digital en el centro Y yo lo tengo puesto así Como un poco disimulado Pero vosotros podéis cambiarlo Ponerlo por ejemplo Más grande Fijaos como crece bastante Y podéis ponerlo de un color También más llamativo Y que se vea mejor Eso por supuesto ya va Pues con el gusto de cada uno Por supuesto podemos aceptar O rechazar una llamada Desde el propio smartwatch Ok Google Recuérdame bajar la basura Dentro de dos horas Y como veis nos crea automáticamente Un recordatorio Que nos va a mostrar en el teléfono Cuando vaya acercándose la hora Si ponemos música en nuestro teléfono Automáticamente la veremos también En nuestro reloj Y podemos pausarla Volver a reanudar O incluso controlarla Si le damos a la derecha Véis que puedo darle volumen Bajarlo O cambiar de canción Es decir que también cuenta con funciones Como el pulsómetro Que nos permite medir la frecuencia cardíaca Por si hacemos deporte o lo que sea Podemos utilizar también Google Fit Para ver toda la actividad diaria Pues los pasos que vamos dando a lo largo del día La actividad física Y todo esto directamente desde el reloj Podemos también tener una calculadora Que nos permite hacer cálculos sencillos Por si queremos hacer alguna operación rápida No tenemos por qué sacar el teléfono Por supuesto Podemos descargar aplicaciones Para nuestro smartwatch Desde la Play Store O incluso mejor Descargarnos la aplicación Wear Store Que solamente tiene aplicaciones Para Android Wear Lo que nos va a facilitar El encontrar cosas interesantes Para nuestro reloj Una aplicación que yo considero Imprescindible en vuestros smartwatches Con Android Wear Sea cual sea Es Wear Mini Launcher En este caso Es una aplicación Que podemos utilizar Para tener aquí Todas nuestras aplicaciones De forma accesible Realmente en Android Wear Para hacer esto Tenemos que darle un clic Le damos otra vez Y aquí nos aparece Abajo del todo Iniciar Y desde aquí entonces Nos saldría el listado de aplicaciones Y además pues muy largo Porque sale una debajo de la otra Si utilizamos Wear Mini Launcher Podemos configurar Para que aparezca de izquierda a derecha De abajo a arriba O de derecha a izquierda Yo lo he puesto de abajo a arriba Y como veis aquí me aparece Un listado de aplicaciones De una forma Mucho más fácil de acceder Y que nos recordará muchísimo más A la versión normal de Android Incluso si utilizamos Una vez más desde abajo Veréis que nos despliega Un ajuste de brillo También podemos configurar El volumen de nuestro teléfono Ponerlo en silencio En vibración O con más o menos volumen Podemos por ejemplo Activar o desactivar el wifi O activar el modo hotspot Para compartir nuestra conexión De datos con otro teléfono Incluso si no encontrásemos El teléfono por casa Dándole clic aquí Podemos hacer que suene Nuestro teléfono Y localizarlo Otra aplicación Que me gusta tener En mi Moto 360 Es el Phone Finder En caso de que se nos pierda El teléfono Le hacemos clic Y veis que suena Nuestro teléfono Y nos permite localizarlo De una forma sencilla Incluso si estamos En algún sitio Por ejemplo En una cafetería Y nos dejamos El teléfono olvidado Fijaos que en cuanto Perdamos la conexión Bluetooth En cuanto nos alejemos Unos 10 metros Se va a perder La conexión Bluetooth Vamos a hacer una simulación Y veréis lo que ocurre Automáticamente El reloj Veréis que se va a encender Y nos va a decir Una alerta De que el teléfono Se acaba de desvincular Así que podemos Volver corriendo Y recoger nuestro teléfono Sin que se nos pierda En cuanto al tema De la batería Quiero deciros que Al principio Seguramente os decepciono Un poco Porque cuando empiezas A darle un uso Muy intensivo Empiezas a probar juegos Le instalas un montón De watch faces Diferentes Y vas probando La apariencia Le cambias los colores Y todo Y verás que te vuelve La batería Que en medio día Te la has cargado Y seguro que te va a decepcionar Pero no os toméis eso Como el uso normal Porque cuando empiezas A utilizarlo de forma normal Solamente para notificaciones Y tal Y bueno Utilizándolo de forma esporádica Y viéndola ahora Por supuesto Como un reloj que es Os daréis cuenta De que dura sin ningún problema Hasta el final del día Unas 12 o 13 horas de uso Incluso hasta 15 Me ha llegado a durar A mí sin problema De hecho en un día normal Desde las 6 y media de la mañana Que yo salgo de casa Hasta las 10 de la noche O las 11 A mí me ha llegado Hasta con un 20% O sea que llega bastante bien Lo que sí que me gustaría deciros Es que no deberíais activar El modo de pantalla ambiental Porque consume mucho más batería La diferencia de tener El modo pantalla ambiental activado Es que cuando está activado este modo La pantalla nunca se apaga del todo Siempre se queda atenuada Pero se atenúa tanto Que realmente Es casi igual que tenerlo apagada Sin embargo El consumo es muy excesivo Otra cosa que me gusta muchísimo Es que su carga Es carga inalámbrica Key estándar Y por lo tanto Podéis cargarlo Con cualquier cargador key Aunque el que trae de fábrica Es muy bonito Y simplemente dejándolo caer Veréis que se activa Una especie de oreola Que nos va a indicar El porcentaje de batería que tiene Y también quiero deciros Que se carga bastante rápido Dejándolo cargando Por ejemplo a media horita Antes de Mientras que os ducháis Os arregláis y tal Os aseguro que cargáis Un montón de batería Por lo menos Un 30 o 40% En cuestión de una hora O menos incluso Y de esta forma Os vais a llegar sin ningún problema Hasta el final del día Para cargarlo No tenéis por qué utilizar El cargador oficial Vale cualquier cargador key estándar Como podría ser por ejemplo El orbe de carga inalámbrica Nexus El cargador oficial Nexus O cualquier otro cargador Que sea compatible Con la carga key estándar Cuenta con certificación IP67 Lo que lo hace resistente Tanto al polvo Como al agua De modo que podemos estar tranquilos Si salimos a la calle Y está lloviendo algún día O incluso si nos lavamos las manos O lo que sea Lo llevamos puesto Pues no hay de qué preocuparse Porque desde luego Ni se va a estropear Ni le va a pasar nada El Moto 360 Usa unas correas De 22 milímetros Estándar Aunque también Tengo que deciros Que yo lo he llevado a la joyería Y he tenido que comprar El tornillo de 21 milímetros Porque el de 22 Es demasiado grande Es lo que me dijo el joyero Y yo me fío de él La verdad La cosa es que No es fácil encontrar Correas para este tipo de reloj Porque a pesar de que es estándar La medición Y el tipo de enganche Son un poco finas Y es difícil De encontrar correas compatibles De hecho Yo he puesto una de acero Pero no encajaba El todo bien Si encajaba por un lado O por el otro no Y por lo tanto Se me salió un par de veces La correa Y preferí ponerle otra vez La estándar La suya Para evitar que se me pierda el reloj Que se me caiga por ahí Se pierda Lo que sí que es verdad Que hay correas oficiales Y seguramente podemos buscar Algunas no oficiales Que sí que le sirvan Pero que sepáis Que no le sirve cualquiera Es cuestión de probar Y ver si sirve o no Este reloj Lo podéis encontrar Tanto en Amazon Como en Ebay Es verdad que ha habido Ciertos problemas de stock En un principio Pero ya parece Que está bastante solucionado Y lo podemos encontrar Y comprar sin ningún problema En Amazon Su precio Es de 250 euros A día de hoy Y yo creo que es uno De los mejores smartwatch Con Android Wear Que podéis comprar A día de hoy Como conclusión Yo diría Que por lo menos Desde mi opinión Este es el mejor smartwatch Que podemos probar Hoy en día Y me gusta muchísimo Por su fluidez Por llevar Android Wear Por su estética Creo que es el más bonito Y aunque está muy cercano También el LG G Watch R Creo que el Moto 360 En este caso Es un poco más bonito También deciros Que aunque os parezca caro Es un reloj de 250 euros Tal Demasiado caro Tened en cuenta Que cualquier reloj Un Lotus Un Vizzeroy Cualquier reloj Que vista Que sea de este estilo Que sea de acero inoxidable Y tal Realmente cuesta Más o menos lo mismo Entre 200 y 250 euros Incluso más Lo podéis poner Tanto para salir Para un día de vestir Yendo con camisa O lo que sea Como para hacer deporte Que la verdad Es que tampoco queda mal Como un uso diario Queda bastante bien De hecho yo lo que hago Es intercambiar a veces Las correas Y llevarla de acero Cuando salgo Y la de cuero En uso diario Así que nada Esto ha sido todo por hoy Espero que este vídeo Os haya gustado Y si os ha resultado útil Para conocer mejor El Motorola Moto 360 Por favor No olvidéis darle a me gusta Que eso a mí me ayuda muchísimo Y suscribíos al canal Si no queréis perderos Mucho más análisis como este Recordad que podéis seguirme A través de las redes sociales Twitter, Facebook y Google Plus Y así podéis estar atentos De todos los vídeos No os perderéis ninguno Y además estaréis Al día de noticias Filtraciones Y sobre todo Un montón de sorteos Que estamos organizando Últimamente Esto ha sido todo por hoy Un saludo a todos Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!